Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa Alfonso Reyes ciento Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX presenta Hola que tal bienvenidos a la buena vida este viernes Es un gusto que estén acompañándonos sobre todo como saben a las cinco de la tarde Previo para que ustedes salgan corriendo a cualquier lugar a ver una obra de teatro, al cine O por qué no una cena con la pareja, una fiesta para poder conocer a la pareja O en un momento, sí porque se vale, ya saben que aquí de repente se arman buenas fiestas O si no algo que pueden hacer y que también considero que es parte de la buena vida Esa forma de hacerse del mundo, de allegarse a través de agarrar carretera, a través de tomar un vuelo A través de conocer nuevos parajes o algunos destinos que son cosmopolitas Es parte de lo que todo mundo buscamos, queremos conocer, queremos viajar Y alguna vez alguien me dijo, este, es tan fácil conocer el mundo como subirte a un avión Y fue muy chistoso porque cuando yo lo hice la primera vez Me quedó muy grabado porque definitivamente después sucedieron otro viaje, otro viaje, otro viaje ¿Y qué pasó? Que se despertó el interés por recorrer el mundo de una u otra forma Ya sea por trabajo, por cuestión cultural o por compromisos No sé, pero lo chistoso es que te empiezas a hacer el mundo de una forma mucho más accesible Mucho más pequeña, pero sin embargo amplía de una forma los horizontes Que te permite hacer que tu personalidad y tu educación, tu forma de vida cambie completamente Y para eso, pues en la buena vida, pues nos hacía falta, verdad, nos hacía falta esa forma Pero, pero ¿quién viene? O sea, ¿quién invitamos? Porque tiene que venir ahí muy VIP, o sea, no podía Entonces, pues ahí buscándole, verdad, nos encontramos con una mujer muy guapa, muy atractiva Una, una, una señora en todo el decir Sobre todo en el área de la cuestión de los viajes Porque se ha especializado de una forma impresionante en el área de, de, de recorrer muchas distancias Hacerse amiga de muchos, de muchos periodistas Y sobre todo, atreverse a esquiar Porque también ahí donde la ven, esquía Y pues nada menos está con nosotros Me da un gusto que esté compartiendo aquí en Radio TV Con la buena vida, eh, todas sus experiencias, eh, sus anécdotas Porque ya me, ya incluso me contaron de unas que tengo que hacerle preguntas A ver si se deja Pero ahí donde la ven, donde la van a ver, se van a enamorar de ella Porque desde que yo la vi, dije, ¿qué mujer? Se trata nada menos de la directora, presidenta de Vox Relaciones Públicas, CRP Y pues es Liz Vega ¿Cómo estás Liz? Oye, después de esa presentación, feliz de estar contigo Feliz de estar con todo este auditorio maravilloso Que sé que tienes no solo en radio, en televisión Y muy contenta, muy complacida, verdaderamente De estar aquí y compartir, como dices tú muy bien Pues experiencias, anécdotas Pedazos grandes, cortos de vida Que son los viajes Y todo lo que nos enriquece a nivel personal, profesional Pero sobre todo de una manera importantísima Mental y espiritual Oye, pero es que Pues tú, ¿quién más ha viajado? O sea, yo creo que ya tus Tus tarjetas de millas Tus, este, de todas las líneas aéreas Bueno, ya tienes como para De aquí al infinito y más allá No, no te creas, mi querido Roberto Muchas gracias He viajado muchísimo Me falta muchísimo por viajar Muchos lugares por conocer aún Tengo que ir palomeando Pero las circunstancias además de la vida Te van llevando a diferentes lugares Y yo creo que a nuestros amigos Les debe de pasar Y no tiene que ser un viaje transoceánico Porque es maravilloso Claro No tiene que ser en avión Puede ser en barco Pero aún en el automóvil ¿Cuántas veces no nos damos la oportunidad O el tiempo De, a ver, sábado Vámonos a pueblear A pueblear Alrededor de la ciudad donde estés ¿Cuántos lugares hay que la gente no conoce O no se ha dado la oportunidad de ir? Claro Y yo creo que tenemos La obligación además personal De enriquecer A esas comunidades A esos destinos A esos empresarios ¿A dónde vamos? ¿Por qué no? Porque el turismo finalmente Es un motor de desarrollo De a de veras Oye, este ¿Cómo inicias? ¿Por qué te vas por esta Por esta rama? Bueno Que además es fascinante O sea Yo creo que apenas Yo como digo Ya con que me suban a mí un camión Yo ya estoy del otro lado Se emociona uno O sea ¿Cómo llegas a desarrollar esta Pues tu labor Tanto de un lado Como periodista Como profesional De lo que es este La fuente de viajes Sí Y como RP Precisamente de viajes Fíjate que yo creo que tiene mucho que ver ¿Dónde nació uno? ¿Con quién? Mi padre fue Además el tema de medios Se me ha dado naturalmente Porque mi padre fue locutor Fue modelo Luego trabajó también en hotelería Abrió hoteles tan importantes Como Camino Real México Abrió el Hotel Intercontinental Hilton Que por desgracia Se cayó durante el sismo de 85 Sí Era un hombre muy culto Muy preparado Le encantaba viajar Y sí Trabajó en muchas líneas aéreas Después en los medios igual Y entonces Yo veía Y me llamaba la atención Y bueno De ver a una bebé Gracias a Dios Muy bonita No pues Y entonces Eso ni lo discutimos O sea Es más Déjenme decirles A este sí es Una anécdota Bueno Antes a ver Que hay estas flores Que están viendo Pues resulta que Pues nada menos Acá Para Para hacerle el marco Aquí en la producción A Liz Pues nada menos Que el director administrativo De RadioTV.mx Hizo presencia Y aquí Le digo Mire Muchas gracias Para que veas Para que veas La guapesa Que te traes No, no Bueno Y se lo agradezco Además Porque además Es un caballero Un señorón De verdad Me encantó Y el detalle Muy agradecido Y muy bien recibido Saludos Eberto De verdad Un saludo grande Mi querido Eberto Por el gusto Primero de saludarlo Y conocerlo Sí Él te recibió Muy lindo Y la verdad Pues regresando Un poco rápidamente A este tema Entonces Empiezo yo a ver Que me gusta Que me atrae Tanto los medios De comunicación Que me gusta El tema de hotelería Que me gusta muchísimo La aviación Y La vida te va llevando De muchas maneras Yo Terminé Ahora sí Que La preparatoria Estudié Y dije Me voy a meter De sobrecargo Y volé Tres años Pero en esos Tres años ¿Con quién volaste? Con Aeroméxico La antigua Con aeronaves De México Y aeronaves De México Bueno Antes Durante Y después De la quiebra Me tocaron Todos estos tramos Sí, claro En 1980 Empecé a volar Estaba yo La verdad Muy chica Y tres años Después Hubo una Despresurización Les pido de favor Que siempre pongan Atención A las medidas De seguridad Aunque ustedes Crean que se ven Muy interesantes Leyendo su periódico O esculcando su bolsa Señoras Pongan atención En las medidas De seguridad Que los sobrecargos O los videos Que ahora pone En las aerolíneas Están por algo Y antes Se decía El poco probable Caso De una pérdida De presión En la cabina Hoy te dicen En el probable Caso Porque sí Es probable No es que sea Poco O muy Es probable Y bueno Hubo una Despresurización En un vuelo Yo venía Con muchísima gripe Íbamos a bajar A nivel del mar Y un oído Se me deshizo Es toda una odisea Verdaderamente No se lo deseo a nadie El tener muy buenos pilotos De verdad En México Tenemos extraordinarios pilotos Lograron controlar Obviamente Descender el avión A la altitud necesaria Para no requerir Oxígeno suplementario Que es el que nos dan Las mascarillas Y pues bueno De ahí mi vida cambió Otra vez Porque Yo dije Quiero seguir volando Pero yo ya no quiero Ser sobrecargo Yo quiero ser piloto Y entonces Oye Pues si ahí ya estuvo Más difícil ¿Verdad? Pues mira Más difícil Para ser piloto comercial Sí, claro Y la pasión Por los aviones Es mi mayor pasión La aviación Es una pasión Para mí Extraordinaria Entonces Bueno Me tuvieron que reconstruir El tímpano Porque fue una reconstrucción Pude volver a viajar Hasta como cuatro meses después Pero ya me quedé en tierra Y ya quedándome en tierra Pues decido Estar tomando mis clases de vuelo Pero las estaba tomando Pues en Los Ángeles Cerca del aeropuerto de Los Ángeles Que es un aeropuerto pequeño Privado Que es el aeropuerto de Torrance En California Y mando un beso Porque nos ven en Benbow Aviation Se siguen acordando muchísimo Pues de esta alumna mexicana Que hasta me ponían como ejemplo Porque era yo muy dedicada Iba y venía Claro Y bueno Después de todo eso ¿Cumpliste tus horas de vuelo? Terminé mis horas de vuelo Saqué mi licencia De piloto privado De piloto privado Y luego bueno Ah bueno Porque con esa guapa A ver cuéntame por qué O sea tú estás pidiendo Esta cuestión de que De que llegue Si en alguna vida Me hago millonaria Si le trabajas Pero imagínate Que de repente vas por el mundo Y te encuentras un jeque Fíjate que me pasó No me lo encontré Pero Bueno a ver cuéntame Vuelvo a decir Es que brinco de una cosa a otra Pero es la verdad No importa Oye estuvo muy divertido Porque de entrada Hay una operadora de viajes Muy importante en Monterrey ¿Cómo es? Se llama Niágara Viajes Y se las recomiendo muchísimo Para toda la gente del norte De Monterrey Sí por supuesto Porque te voy a decir Este conozco a la directora La dueña Y teníamos la inauguración La apertura de la oficina La primera oficina De Assist Card Que ese es otro tema importante Que deberemos de tratar Sí Viajar con asistencia Vamos a tener muchos temas O sea Esa es la maravilla Asistencia al viajero Sí La mayoría de la gente dice Tengo mi seguro de gastos médicos mayores Pero si no No te sirve No te sirve porque Por la urgencia La urgencia El deducible El coaseguro En cambio Si tú compras tu tarjeta anual Si eres una persona que viaja mucho Yo tengo la mía Viajo muchísimo Tengo mi seguro de gastos médicos Pero Con esa tarjeta En cualquier lugar Y en cualquier momento Me da una atención inmediata Y aunque sea muy costosa Y aún cirugía A corazón abierto Madera y no Me lo dan Bueno Estando ahí Pues Platicando Y esta señora me dice A ver Dice Sara Mar Me dice Oye Terminó la inauguración De la oficina Yo tenía prensa Con mi agencia Con Vox Relaciones Públicas Y me dice esta señora Yo la acabo de conocer en la mañana En la tarde Me dice Oye te quiero invitar a un viaje Y yo A un viaje Pero como un viaje A donde Y yo pensé Vamos a decir Nueva York Las Vegas Algo cercanito Hasta Macal En verdad Porque no Cuando me dijo Que me invitaba A la India Y a Dubái Y a Abu Dhabi Así O sea Así en sencillo Así en sencillo Yo me quedé en shock De pronto yo sentí Claro Como ahora Pero ahorita No es Candid Camera Esta es una cámara Muy especial Pero yo sentí Que estaba en Candid Camera Dije Me están bromeando Esto no puede ser Y entonces Fue muy divertido Porque Además me dijo Le dije Claro que sí A mí me dicen Rana Yo brinco Y en este caso Vuelas Ya la maleta Ya la tienes Ya Ya la maleta preparada Sí todo Bueno Fue en 15 días Adelante O sea fue muy rápido El irnos Sí 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 Y realmente Estuve en la India Que merece Amerita Una muy buena plática De lo que es la India Pero Que yo nunca hubiera ido A la India Porque lleva uno Ideas preconcebidas Y por qué Quiero hablar de esto Porque la mayoría De las personas Escuchamos opiniones Y opiniones De mucha gente Pero no nos damos La oportunidad De vivir la experiencia Claro Y así como tú Tú ves con unos ojos Otra persona lo ve Con otros ojos Claro Y el mood La forma en la que vas Si vas con el alma El corazón abierto La imaginación Yo creo que recibes Percibes Mucho mejor cualquier lugar Cualquier destino Sobre todo con las ganas De ir ¿No? Porque muchas veces Este Lo que tú dices Alguien te recomienda Pero Yo creo que Llevar la expectativa De que algo pase Pues eso te va a hacer Que disfrutes el viaje Sea lo que sea De la forma como sea De entrada Porque yo nunca hubiera pensado Ir a la India Ideas erróneas Preconcebidas Mías Lo aclaro Y lo De verdad lo afirmo Si me encanta viajar No soy de viajar Con mochila No lo sé No pues no se te ve Se me rompen las uñas Este Mil cosas más Sí claro A precio y valor A quien lo hace Aún un viaje Todo terreno Me encanta Pero Porque lo tuvimos allá Por ejemplo En el desierto rojo En camionetas Cuatro por cuatro Pero Todas de piel Con roll bar cubierto Con un Un servivar Bueno todo 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 Este Pero la verdad es eso Ir con ese corazón abierto A todo lo que puedes encontrar Y como lo vas a recibir Y hay que recibir Cada viaje Y cada experiencia Roberto Amigos Con Con las ganas De que vas a encontrar Siempre algo nuevo Y que te vas a quedar Con algo No solo en tu corazón Sino en tu cabeza Hasta el último día De tu vida Y la gente que por ejemplo Es que es fuerte Sí 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 Yo mi manera De percibir los viajes O de vender un viaje Por decir vender La idea de viajar De volar Es a ver Aunque tu viajes diario Vueles diario Nunca será igual Un viaje que otro Y lo que uno Cuando se muere Porque ese es Ese es el único viaje Que todos tenemos seguro Pues sí Ya comprar Ticket además Además con ticket Nada más de ida Pero Eso ya nos tocará Cuando Cuando nos toque Cuando nos toque Pero en el inter En el inter Yo creo que es algo maravilloso Viajar Conocer Aprender Con todos los sentidos A cada lugar que uno va Sí La cultura Los colores Los sabores Los olores La música Las sensaciones La piel Tenemos tantos sentidos Aún más allá De los cinco sentidos Tradicionales Sí 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 Que si todo Como esponja Lo absorbes Eso Te lo vas a llevar Hasta el día Que te mueras Y más allá Es lo único Que te llevas Pues sí Pero ahora Todavía no nos ha contado Cómo llegó Bueno estaba diciendo Este Bueno a mí ya se me antojó Ir a la India No conozco Pero pues hay que ir Pero de entrada Vamos a regresar Porque Liz Vega Nos va a comentar Qué pasó En ese viaje Que tuvo Ok Estamos en la buena vida No se vayan Regresamos Radio TV Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radio TV Punto MX Pues regresamos Estamos aquí En la buena vida Estamos platicando De esta cuestión De los viajes Que también es Un verdadero placer Poder recorrer Cualquier lugar Ya sea como lo estaba Comentando nuestra invitada Liz Vega Directora Y presidenta De Vox RP Pues Iniciar una travesía Que eso es lo importante Y pues A veces puede suceder Que sales Y que no sabes Qué va a pasar Y en una de esas A Liz Vega En un viaje Que tienen los emiratos árabes Que tienen los emiratos árabes Recordemos que hace 60 70 años Aquello era solamente desierto Claro Ellos eran los Eran totalmente Personas que iban Errantes de un lugar a otro Y de pronto Se van formando Los emiratos Y su historia es corta En cuanto a turismo Pero es enorme En cuanto a poderío Porque primero En Abu Dhabi Que es uno de los Siete emiratos árabes Unidos El patriarca El papá de los jeques Que son los dueños De cada emirato El padre Decide que Empiecen a hacer exploraciones Llegan los ingleses Y se descubre una cantidad De petróleo Impresionante en Abu Dhabi Se convierte en el emirato Más importante En exportación Y explotación De petróleo Con un crudo Muy importante Pero de ahí El otro hijo Ve lo que es Dubai Y dice Bueno con todo el dinero Que tenemos Ojo 60 años antes Andaban pescando con redes Y trabajan Se siente que no es nada Nada Es nada En la historia De un país O de una ciudad Es Dos generaciones O generación y media Exacto Y entonces Decide Con una visión Muy importante Obvio Todos los hijos Del gran jeque Habían estado estudiando En diferentes universidades Importantes del mundo Tenían Cualquier cantidad De maestrías Doctorados Gente muy preparada Y dice Yo quiero hacer De este lugar El destino Mundial Del turismo Además con la visión Una visión Imagínate Su visión Inicial Ahora ya la recorrió La amplió Hasta el año 2020 Y yo te puedo decir Que donde era desierto Pues todos conocemos Porque fue muy emblemático Cuando se abrió Este hotel Sí Es maravilloso Maravilloso Es maravilloso Es la estética La arquitectura Pero en sí Está construido En una isla Sí Que es una isla artificial Y bajo esa isla Tú tienes un restaurante Submarino ¿Verdad? Y tú estás viendo Los peces, tiburones Y demás Sube el edificio Que es el emblema De ellos Que siempre estuvieron Con la pesca Es un gran barco Como si fuera una vela Tiene las pistas Para, digo Las canchas de esquí De tenis Más grandes Porque están además En el piso Cuarenta y tantos O sesenta y tantos Y es el único hotel Siete estrellas del mundo No hay otro Que tenga siete estrellas Es oro En las puertas En las llaves De los baños Las regaderas Es un lujo impresionante Y hago una Un regreso A lo que fue el vuelo Yo tenía Había estado hace dos años En Toulouse En Toulouse, Francia Sur de Francia Donde se construye La mayoría de los aviones Airbus Y ahí me tocó ver Y yo Que amo los aviones Como ya te lo comenté Y se los comenté A los amigos y amigas Yo como Garfield ¿Verdad? Pegada en la ventana Habiendo Ventanal Cómo construían El Airbus 380 Que es el avión más grande Del mundo Y veo En ese momento Que había Quince aviones En un hangar Que se podrán imaginar Sí, pues para guardar Sí, estos aviones En los que estaban trabajando Y todos eran De una aerolínea Que se llama Emirates Que es la aerolínea Oficial de los Emiratos Árabes Unidos Y yo dije Qué avión Qué maravilla Cuando Oigo la explicación Dije Uno de estos días Yo voy a volar En ese avión Así lo pensé Yo creo que lo que uno decreta Va dándose Hay que decretar Sí, sí, sí Los pisos Pero los aviones Que por ejemplo Tiene Emirates Y una gran aerolínea Que está despuntando Como una de las mejores Del mundo Que se llama Etihad Etihad es La de los jeques Ah, ok O sea Hay niveles O sea Dice una amiga There are floors Entonces Sí, de verdad Esta Etihad Es de su alteza real Sí El patriarca Con todos sus hijos Es más lujosa todavía Que Emirates Y tienen obviamente Muchos Airbus 380 Claro El Airbus 380 En el que volamos Despegó de Dallas Y E hicimos Era Dallas Dubai directo Hicimos 15 horas 40 De vuelo Entonces Qué aburrición Qué desesperación No señoras y señores Los aviones Íbamos en turista Y dije Bueno Y nos va a tocar chicken A ver Pues no No era clase chicken No era turista Realmente Unos asientos Enormes Cómodos Pero de ese nivel De ese nivel Y de esos países Claro Unas pantallas De este tamaño Todo El entretenimiento Películas que todavía No se estrenaban Aquí en México Ya estaban a bordo De los aviones El servicio La calidez La calidad Hay obviamente Los uniformes De las chicas Tienen un sombrerito Es muy lindo Y tienen un velo Sí, claro Porque cuando Tienen que atender A hombres Emiratíes Que así se les llama A los que son De los emiratos O que son muy ortodoxos Los musulmanes No necesariamente Los emiratos Pero que son De la religión musulmana Por sus leyes Del islam Las mujeres Tienen que tener Cubierta la cara Pero normalmente El velo Se les ve muy lindo Porque se les ve su cara El uniforme es precioso El servicio a bordo Extraordinario La bebida La comida Lo que les diga Y la tecnología Del avión Tú sabes que vas En ese avión Y no sientes Normalmente Lo que es el jet lag Que son los usos horarios Que te van pegando Claro, sí, sí, sí Y te pegan más Cuando vienes de regreso Sí No, bueno Es increíble Porque el techo del avión Tú lo ves normal Porque es de día Y el techo del avión Tiene luces muy pequeñitas Pequintas Que no las alcanzas A distinguir Va cambiando Las luces Para adecuarse Para adecuarse Para que tu cuerpo A nivel visual Y de percepción Se adecue Al horario En el que vas a llegar Ah, mira Qué maravilla Por ejemplo Mucha agua Es un avión Que no te deshidrata Tanto como los demás aviones Que necesitas Mucha agua Y verdaderamente espectacular Llegas al aeropuerto De Dubái Y no lo puedes creer Ay, no Ya me tocaste Te recibe un holograma De un metro noventa Que es un emiratíe Pero es un holograma Que te está hablando Y te está hablando En inglés Te está hablando En árabe En francés Y en francés Y te está dando La bienvenida Y te está indicando Por dónde es Emigración Aduana Etcétera Yo nunca Yo nunca en mi vida Me imaginé Que la sola terminal De Emirates Fuera pues prácticamente Dos veces El aeropuerto internacional De la Ciudad de México Solo la terminal De Emirates Cada avión De estos Tiene que tener Dos de los que llamamos Bueno Son jetways Que les decimos Comúnmente en México Gusanos Sí, claro Bueno Para que la gente Los ubique Entras por una puerta Entran las personas Que van en business O que van en primera clase Que por supuesto Tienen sus suites Tienen regadera Tienen sauna Hay un área de spa Y la business Que es en la que Sí tuve la oportunidad De volar de regreso Sí Si tienes tu cabinita En la que se hace cama Eléctricamente Almohadas grandes Te dan tu pijama O sea Bueno ¿No? Bueno ¿Cómo ves? Sí Yo veo Acá A nuestra productora A Cris Bueno O sea Cris Vámonos Vean Deberían de ver La cara Que está poniéndose De verdad Y yo bueno O sea Es que hay que viajar En esas líneas Una sola vez Yo no te digo Que siempre Pero no es además Tan costoso Claro Vamos Hoy en día Y México es de los pocos países Que tenemos meses Sin intereses con tarjetas Sí, claro Este Que tenemos facilidades Que se está promoviendo Tanto el turismo No solo en el interior Del país Que es muy importante Viajar en nuestro país Pero hacia el exterior Y realmente lo puedes pagar Sí, totalmente Entonces llegas a Dubái Y después de eso Después de salir de ese aeropuerto Después de ver que las patrullas ¿Verdad? De la policía Son Lamborghini ¿Por qué no? Jamás Ni en Italia He visto tantos Ferraris rojos Veías uno Otro Es como haber visto Combis aquí O Nissan ¿No? Sur Sí, claro Con todo respeto Pero así Sí, sí, sí Es un poderío Un capital Una cosa impresionante Muchas de las empresas No solamente por el turismo Pero muchas de las empresas De todo el mundo Están poniendo Oficinas ahí Están desarrollando allá Muchísimas cosas Yo te puedo decir Que a nivel empresarial Por ejemplo El 80% de la población De Dubái De Abu Dhabi El 80% Son extranjeros Solamente el 20% Son emiratíes Y las mujeres Sus esposas Que por supuesto Están vestidas de negro riguroso No usan burka Burka es el que tiene red Sí Y se usa en ciertos países Y se usa por mujeres Ya más ancianas Claro Por sus tradiciones Porque son como más ortodoxas Así es Muy ortodoxas Acá que nos piden Que traigamos manga al codo Sí Que no enseñemos las piernas Pero bueno Si hay bares Si hay discoteques Si hay restaurantes Que son para turistas Los hoteles Pues las chicas luego van así Pero prohibido absolutamente el alcohol Por la religión musulmana No puedes tomar alcohol Claro Al menos en sitios públicos En tu hotel En tu bar Etcétera Sí A bordo del avión Por supuesto Respetan mucho Pero exigen que se respete mucho Su religión Y sus costumbres Cada cuarto Tiene una flechita Y yo decía ¿Para qué ser esa flecha? Yo les decía Que tengo una Pues de formación profesional O formación profesional Yo al lugar donde llego A ver igual Empiezo a ver todo Donde están las salidas de emergencia Ruta de evacuación Si hay un incendio Etcétera Y se lo sugiero Para gente que viaje mucho No den por descontado Antes de encerrarse en su habitación Además por medidas de seguridad Revisen su baño Muevan la cortina del baño Revisen debajo de la cama En qué piso están Hay ventanas No hay ventanas A ver Digo en qué botón es Para qué Así es Porque muchas veces pasa Llegas y Y sobre todo en los edificios En los hoteles inteligentes Así es Que Dices bueno Ya me subí y ahora Donde Aprieto algo Y bueno Todo Y veía yo una flecha En el techo Y en la habitación De otra de las compañeras De viaje Vi la flecha Que iba para otro lado Negra Chiquita Pegada en el techo Y yo decía Qué curioso Qué será esa flechita Yo tenía que preguntar ¿Verdad? Porque preguntando Se llega a Roma Y a otros sitios Bajé y pregunté Cuando íbamos saliendo Y le pregunté Al Al Front desk A la persona Que estaba atendiendo En el mostrador Le digo Disculpe Extranjera al fin Le dije ¿Para qué son las flechitas Que están en las habitaciones? Y me dijo Es para que la gente Que es de religión musulmana Pone una esterilla Una especie de tapete delgadito Ajá Y ahí se incan Y rezan Hacia esa dirección Porque hacia allá Está la Meca Claro Que es el lugar Pues Por excelencia De la religión islámica Sí, claro Entonces Pregunta, contesta Dije En cada viaje Y te doy este ejemplo Porque en cada viaje Vas aprendiendo Vas conociendo Y mi mejor consejo Antes de ir a un viaje Para no llevarse sorpresas Lean un poco Lean un poco Ahora es tan fácil Se meten en internet Vestimiento en tal Y comida en tal lugar Yo por ejemplo Soy malísima Aunque me encanta el tequila Y soy muy mexicana No sé comer picante Por ejemplo Nunca he aprendido A comer chile Entonces Los curries De la India Es una comida Fantástica Pero Muy picante Es mucho más picante Que cualquier salsa De chile habanero Todo lo que da Sí, totalmente Pero los aromas Los sabores Ya brinqué ahora de Dubai Ya me regresé a la India Estamos muy bien Estamos muy a gusto Espero que les guste Porque de verdad Quiero llevármelos Con su imaginación Este recorrido Es que nos estás Digo Fíjate Hay que transportarnos Uno Era lo que yo te estaba comentando Muchas veces Por trabajo O también por diversión Vas conociendo lugares Pero me impresiona Me impresiona Sobre manera De que tienes la habilidad De poder describir Desmenuzar Y sobre todo La memoria De poder decir Los nombres Los lugares a mí Y de repente Ya se me borra el cassette Desde hace mucho No, es que tienes Demasiado en qué pensar Roberto Como ustedes saben Es un hombre Muy trabajador Polifacético Y multitasking Lo sé Pero bueno Increíble Y de pronto ves Ajá Porque te llevan a hacer Un paseo En una barcaza Sí De las antiguas Donde ellos pescaban Ajá Pero de pronto sales de ahí Te pueden llevar en un yate Que fue el último paseo Que tuvimos Un yate fantástico Donde vimos Toda la bahía Donde teníamos El mar Arábigo Enfrente de nosotros Que por cierto Imagínate que desde el aire Uno de los grandes desarrollos Que tiene hoy Dubái Es una palmera Es la forma de una palmera El tronco El tronco es lo que une Todas estas son islas artificiales Es inmenso Se une con el continente Y en cada lugar En cada uno de los brazos De la palmera Y aún en el tronco Hay hoteles Hay desarrollos de condominios Hay casas Residencias Allá no hay casas Todas son residencias Mansiones Palacios Etcétera Y el nuevo plan Del jeque Es que para el año Próximo Bueno a fines de este año Se abre el museo Guggenheim De Dubái Y para principios del año Que entra el museo Louvre O sea Todo el mundo Se está yendo a Dubái Entonces hay que Empezar a ver De qué forma Tú vas a ir Estamos con Liz Vega Sí En La Buena Vida Regresamos Porque no ha soltado Prenda del jeque No, ahorita la escuela Pero ya no estamos Yendo por todo el mundo Regresamos Radiotv.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx Radiotv.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos Radiotv.mx Pues estamos de viaje Estamos de viaje En esta cabina Nos está haciendo volar Una mujer maravillosa Gracias Que bueno Si antes la amaba Bueno, ahorita Ya, 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 ya Me está haciendo que piense A dónde me voy a ir De vacaciones Aunque no tenga vacaciones Pero puedes viajar rápidamente Hasta en un fin de semana Ah, no, sí Pero de todas maneras Hay lugares que si requieren Su tiempo Hay que caminarlo Recorrer Sí Todo Perderse Fíjate que es una buena forma También de conocer los lugares Y perderse Dependiendo en qué lugares O en qué ciudades Cuidado Sí, sí, porque hay unas que En las que no debe uno De perderse demasiado Pero perderse caminando En un lugar Por ejemplo Como este Precisamente por la propia religión Y lo que es el Islam Sí Es Bueno No te quiero decir Como castigan Sí, claro Hasta la menor infracción No hay robos Absolutamente No hay peligro De que alguien Viole a una persona Sí Este tipo de cosas No hay allá Porque La policía está cuidando Hay muchas cámaras Son drones Sí Que están vigilando Incluso la velocidad Las autopistas Las calles Porque no es una autopista Son de siete carriles por lado Y bueno Yo lo que más me encantó Ya no fue tanto El Burj Al Arab Sí Que es precioso Claro Me fascinó La torre que les digo De mi novio Que es el jeque de Él no lo sabe Él no lo sabe No, él no lo sabe Él no sabe que es mi novio Pero es mi novio Y ya investigué Él tiene dos esposas Pero yo puedo ser una tercera esposa ¿Por qué no? ¿Verdad? Porque además la ley del Islam Se los permite Es broma No, no Estoy bromeando Pero No, claro Después de ver lo que este hombre tiene Pues es que sí tienen para mantenerlas O sea, la verdad Y bien Y muy correcto Como a diez Y de una manera maravillosa Yo creo que lo que va a fallar Es la otra cosa O sea, puedes mantener Sí, seguramente Lo demás no ¿Cómo le haces? No, pues ni por agenda, ¿no? No Bueno, ya averiguaremos Exacto Ya después si llego a conocer a mi novio Porque él no sabe que exista todavía Pero la realidad es que Que tú ves Y acaban de Tienen muy poco tiempo La torre más alta del mundo Que es la torre Burj Khalifa Y es en honor precisamente Al jeque Al sheikh Ahmed Que él es el dueño de Dubai Y tú ves esta torre Y desde lo que es el elevador Los elevadores La tecnología Subes 124 pisos En menos de un minuto Pero cuidado Yo que tengo operado en mi oído Soy muy sensible a las cambios de presión Sí, claro No te duele el oído No se te tapan los oídos No sientes esa sensación de vacío Ni al subir ni al bajar Es una tecnología extraordinaria El edificio en sí es una belleza Y está precisamente Encima Llamémoslo así Sí De el mall más grande del mundo Este mall Este centro comercial Tiene 1300 tiendas O sea De que compras Compras Ah no, claro Definitivamente Y hay para todos los precios Y todos los gustos Y te puedo decir que además Tiene un atractivo muy bello Tiene un acuario De 30 metros de alto Por 60 metros de largo Y 40 metros de profundidad No alcanza a ver prácticamente Donde termina Hay tiburones Mantarrayas Adentro de un mall Allá todo es espectacular Todo es grandioso Todo es enorme Y vas a lo que se llama Un soco Es un mercado Y vas al mercado Y vas a encontrar especies Curries Vas a encontrar unos dátiles Que son los dátiles más delicados Deliciosos Que he probado en mi vida Pero son de este tamaño Pasarían por kiwi Sí, claro Así de grandes No, nuestros dátiles Que luego vemos y comemos Porque son chiquitos Sí, sí, claro Pero se dan Obviamente Y son los mejores Y mayores exportadores Hay el oro que compres No es tan costoso El oro que compres Solamente hay De 14, 18 y 22 kilates No hay oro inferior Ok Entonces Y es muy económico Comparado con los precios Que hay Que tenemos Así es Sí, por supuesto No es caro No es tan caro Como Es que eso es costosísimo Depende de tu presupuesto Hay presupuestos Para todo No tienes que llegar Al Burjalarab No tienes que llegar A los hoteles Por ejemplo Que está el de Armani Sí, que es bellísimo Que es hermoso Y que tiene un club Fantástico Un club nocturno Que dices Pero ¿Dónde está su religión? Se les olvida Que no deben de beber Bueno, divertidísimos Mucho extranjero Mucha buena vida La música Sus tradiciones Es un poco chocante Tal vez Porque dices A las mujeres las traen Con Abaya se llama Es la batita esta Un batón Se llama Abaya Con su velo Yo me compré el mío Por supuesto Sí, claro Porque fuimos Sí Igual que en la India Que Bueno, es que el Taj Mahal No Ver el Taj Mahal Y luego morir No hay problema De verdad Sí Y mira que Tiene su historia De amor romántica De pasión Llegas y es una Una vibración de amor Muy fuerte La que hay ahí Pero También me compré Un traje especial Para ese día del Taj Mahal Claro Como debe ser Digo yo Sí, sí, sí Por supuesto Oye, uno va representando A su país además Que nos vean bien Sí A donde uno va Por favor Coman bien Pórtense bien No son además El turista Es México Claro Bueno, que también Es reconocido Como uno de los Viajeros De los viajeros De los mejores viajeros Sí Que en trato En consumo En este Espléndidos En las propinas Sí, espléndidos Hay muchos Por país Por costumbre O porque Pues no se les da la gana ¿Verdad? En otros países No dan Pero aquí en México Yo he visto que A todos lados Se abren las puertas Para que lleguen Así es Y algo muy interesante Por ejemplo A mí me fascinó Es haber podido ir A la tercera mezquita Más grande del mundo Que está en Abu Dhabi Está hecha totalmente De mármol blanco Resplandece Es impresionante Es un mármol Que también obviamente Es de los De uno de los emiratos Del sur Y totalmente Construida Enorme Inmensa Como les digo Y es tan limpia Y tienes que entrar descalzo Y dices Uy Los pies Yo les puedo decir Que en mi vida he visto Porque hay lavatorio De pies Que es de jade Todo Es enorme Es una habitación enorme Y es para lavarte Los pies Claro Al entrar y al salir Pero aunque salgas Ves tus pies Están impecables Por cierto Los emiratíes Tienen los pies Más impecables Del mundo Andan con sus sandalias Y los distinguen Porque van a traer Unas También que no es avalla Pero es su Su traje Largo Esta túnica blanca Que usan obviamente Con su Pañuelo Una cinta Y el clásico Es blanco con rojo A cuadros Pero hay de diferentes colores Pero lo que si es Impresionante Es el blanco De De sus túnicas Se cambian hasta Tres veces al día Roberto Para estar de ese color Y ellos Los distinguen Ellos son los que son Emiratíes Quiere decir Que viven Y nacieron ahí O en algún Otro emirato Disfrutar Las noches La música La comida Ahí si me di vuelo Porque a mi la música Árabe Y la comida Me pueden enloquecer Y llegas Y a mi me encanta Las Vegas Y las fuentes del Belayo Son espectaculares Pero lo digo Con todo respeto Después de ver Las fuentes Que están en este mall Y que bailan Con esta música Cadenciosa Árabe Y más rápida Y de repente Cambia música Moderna Y están El doble De tamaño Prácticamente Casi el triple De tamaño Tanto en altura Como en longitud Colores Luces Que cualquier otra Fuente danzarina Del mundo No lo puedes creer No Bueno O sea No sé cómo estén ustedes Pero yo Ya Ya me vi Ya nos vimos ¿Verdad? Y lo lindo Y además Lo maravilloso De todo Es poder volar Poder viajar Pero de verdad Roberto Pregunten Entren en internet Yo siempre Mi mejor consejo Es Hay que viajar Un poco por internet Claro Exploras Qué quieres Qué presupuesto Tienes Si es un viaje Muy largo Yo siempre seguiré Recomendando Que compren Cuando es un itinerario De varios puntos Sobre todo en países Que no conocen Compren con su agente De viajes Claro O con una operadora Que tenga años Que tenga reconocimiento Que ya después Este En otro programa Podemos Hablar de todo esto De qué A dónde tienen que ir Y cómo hacerlo Qué hacerlo Con quién O sea Para que se vuelvan Este Expert Expertos Y sobre todo De acuerdo al presupuesto Así es Porque muchas veces La gente Dice No es que yo no viajo Porque no me alcanza Y muchas veces pasa Que cuando sacas cuenta De lo que te vas comiendo De lo que vas bebiendo Porque aquí en México Somos bien Con melones O sea Comida para desayuno Y parranderos Y todo Y sacas cuenta Claro Y sin restringirte tanto Te puedes hacer un viaje Totalmente Y te voy a decir Vale la pena Hay que ahorrar un poco O mucho O lo que se pueda Y hacer un viaje Solo En pareja En familia Con amigos Ahora están Por supuesto No sé si ya lo platicaste Que tú acabas de estar En un lugar fantástico Pero ese es para otro programa Ahorita vamos a platicar Porque si hay lugares Es muy Muy interesante Vamos a platicar Lo de ese Porque está maravilloso Pero vamos a traer Las imágenes Porque vale la pena Vale la pena Encontrarse Con la amabilidad En otros países Y sobre todo Con hoteles De un nivel Que la verdad Pues no tienen Ni siquiera Que recorrer Tan lejos Digo no salir Del hotel O del resort Cierto Porque realmente Te tratan de maravilla Y entonces De ese vamos a platicar Pero fíjate Por ejemplo Algunas de las cosas Así empezó Que está de moda Por cierto Porque es Punta Cana Si exacto Por favor Para que tomen nota Porque les va a encantar Si para que vayan a Club Med Muy bueno Muy bueno Estás dando muchas pistas Yo lo sé Yo lo sé Pero quiero que vean las imágenes Para que les podamos platicar La experiencia La experiencia Es maravillosa Y fíjate que ahorita dijiste Esa palabra Los viajes Y lo que uno hace en los viajes Ya no es el volar De un punto a otro No es el hospedarse en tal O ir de compras a O ver una obra en Un viaje Se vuelve un cúmulo De experiencias Y hoy los viajeros A nivel mundial La tendencia Del viajero De aunque sea Un presupuesto chiquito Mediano Grande O extra grande La tendencia es Buscar experiencias Experiencias Que te llenan De diferentes maneras Y formas Y yo creo No creo Estoy segura Yo llevo En este negocio Del turismo Como te digo Desde que nací Por mi padre Claro Pero la realidad Es que ya trabajando Pues de 18 años volando Empecé a esa edad Después me quedé en tierra Estuve en relaciones públicas Y yo mi idea Era ser piloto Me pagué mi carrera De piloto privado Mi padre ya había muerto Y fui muy feliz Aunque no terminé La de comercial Fui muy feliz Porque hoy en día Me ha servido Y lo que uno va aprendiendo Le sirve a uno Y me sirve para Por ejemplo La gente que le tiene miedo A volar El día que quieras Lo platicamos Hay temas y temas Porque hay muchísima gente Que tiene no miedo Terror a volar Y es el segundo medio De transporte más seguro Del mundo El primero es el barco Claro Pero el segundo Hay que además Los cruceros Bueno Es otro tema Ese también es tema Oye Estamos en la buena vida Estamos platicando Con Liz Vega Que nos está haciendo Recorrer el mundo Y lo más seguro Es que va a seguir Por esas rutas Porque no la vamos A dejar ir Gracias Yo feliz Regresamos Gracias RadioTV.mx Deja que tus ojos Nos escuchen RadioTV.mx Transmitiendo en vivo Desde el corazón De la condesa Alfonso Reyes 190 Deja que la imagen Alcance tus oídos RadioTV.mx RadioTV.mx La Radio TV Pues oigan Deberían estar acá Porque entre los cortes Las pláticas Con los invitados Sobre todo Cuando los invitados Son del nivel De Liz Vega Muchas gracias Y no Y no lo digo De guayabazo Porque ustedes Lo están viendo Gracias Se lleva Se lleva las palmas Pase favorita Un paso atrás Yo pensé Pero para qué Nos vamos Para atrás Claro Es más difícil Ir para atrás Es más fácil Ir para adelante Y yo creo Y yo creo que esto A los viajes A la vida A todo Al cómo despierto Al cómo me acuesto Aunque haya tenido Un día de perros Todos tenemos Si todos fuéramos felices 24 7 Sería muy aburrido Si sería aburrido La vida pitufa Como yo digo De repente Uno tiene que tener Ahí sus Si no como Te la compro Te la compro O sea La vida pitufa Imagínate Todos azules Y riendo Y dices Ay no Y a qué hora Ya está Pues por lo menos Un gargamel chiquito Para darle sus Sí Y es importante Y esto aplica a todo Y los viajes A aplican a todo esto Y la experiencia también Y yo estoy La llevas A flor de piel Que eso es lo importante Sí Sí Esa la tienes Y yo por ejemplo Les puedo decir Que para mí la música Es un sonido De turbinas de avión Por el sonido Sé identificar Qué avión es Si es un avión De Airbus O si es un avión De Boeing Sí Es que hay muchos temas El avión No lo hacen así completo Las turbinas Se hacen En un lugar Hay Rolls Royce Y hay Pratt & Whitney Y los aviones Hay Airbus Pero también hay Boeing Y son distintos En fin Y esa es música Para mis oídos Y en mis venas Cuando me han hecho Algún análisis de sangre Y no es payasada Pero creo que es cierto Es 70% turbosina 30% sangre ¿Abo volar? En una de esas Con razón andas Toda acelerada Volando Y me encanta Y me fascina Y he estado tan feliz contigo Y con todo tu auditorio Que yo sé que cada vez Es más grande Espero haber estado Un poco a la altura De las expectativas Pero sobre todo De toda la gente hermosa Bella que te ve Y que te escucha Roberto Pues ya sabes Obviamente Te vamos a tener aquí Y vamos a hablar De muchos temas Porque Si hay mucho Si hay alguien experta Y ya hoy Si ya lo decía Y ya me lo contaban Y ya lo veía Ahora Vivirlo de esta forma Y compartir contigo Este espacio Está totalmente abierto Muchísimas gracias Y agradezco a todos De verdad La oportunidad Cris en la producción Por supuesto De verdad Las flores Bueno Ah bueno Mis flores Hasta mí me tocó Un cachito Para que vean Y además Este es tema El color sagrado De la India Es el anaranjado Entonces Me fascinó Y además Tú traes Coral Y mira Ahí tenemos El fondo naranja Todo esto Oigan pues Ya prácticamente Ya verdad Ya nos vamos Entonces Un gusto Un gusto Liz Vega Por favor Síganla en su canal En YouTube Por favor Cualquier cosa Ahí está su Twitter Y los contesto yo Y lo contesta Ella no es de agencia Ni que no Ella personalmente Yo personalmente Los contesto todos Y cualquier duda Y por supuesto La tenemos aquí En La Buena Vida Gracias Qué bueno Diviértanse este viernes Pásenla genial Y si piensen En un viaje Sea a donde sea Sea solo acompañado Pero viajen Viajen Namaste Roberto Namaste a todos Radio TV Punto MX Presento Que se hagan No 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 No